El Papa Francisco se reencuentra con los fieles en las audiencias generales de los miércoles. Habían sido interrumpidas desde el pasado octubre por la pandemia y desde entonces el Papa hacía las audiencias telemáticas y delante de una cámara. Son contento de reprender este encuentro, faccia a faccia, porque te digo una cosa, no es bello hablar delante de nada, de una cámara, no es bello. Contento por poder volver al cara a cara, se acercó a los cerca de 300 fieles que acudieron al acto en el patio de San Damaso, en el interior del Palacio Apostólico. El cambio de ubicación, ya que tradicionalmente se celebran en la Plaza de San Pedro, se debió a un intento de reducir el número de participantes y para poder observar las indicaciones sanitarias previstas. Sin mascarilla, aunque intentando mantener la distancia, se acercó a hablar con los fieles, recibió regalos, diseños de niños e incluso bendijo a una mujer en silla de ruedas que se encontraba en primera fila. Desde octubre de 2020, las audiencias se habían celebrado con el mismo formato, pero sin fieles y en la sala de la biblioteca del Palacio Pontificio.